Esmirna, en turco, Izmir, es una ciudad metropolitana de Turquía situada en el extremo noroeste del Golfo del mismo nombre, en el Mar Egeo. Es la tercera ciudad más grande del país después de Estambul y Ankara, y se encuentra cerca de la costa del Mar Egeo, a unos 180 kilómetros al norte de la isla griega de Samos. La ciudad de Efeso, una importante ciudad histórica, se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de Esmirna. En general, la región es conocida por su clima mediterráneo, sus playas y su historia rica y diversa. Originalmente fundada por los griegos y conocida como Smerne, fue una de las ciudades más importantes del mundo griego. Ha sido hogar de varios imperios a lo largo de los siglos, incluyendo griegos, romanos, bizantinos, turcos, heliúsidas y otomanos. En la Edad Media, fue gobernada por los bizantinos y luego pasó a formar parte del Imperio Otomano en el siglo XV. Durante la Primera Guerra Mundial, Esmirna fue invadida por las fuerzas griegas y posteriormente recuperada por los turcos. Es un centro comercial y turístico, y cuenta con una rica vida cultural y artística. A lo largo de los años, ha sufrido múltiples desastres naturales y políticos, incluyendo un devastador incendio en 1922 que destruyó gran parte de la ciudad. Sin embargo, Esmirna ha sido capaz de recuperarse y sigue siendo una de las ciudades más vibrantes y fascinantes de Turquía. La tercera ciudad más grande de Turquía y su centro comercial más importante después de Estambul es una ciudad moderna y cosmopolita con rico patrimonio. Tiene una excelente planificación y diseño urbano, con amplias avenidas, espacios verdes y modernos edificios. Es un centro de negocios, turismo y cultura, y cuenta con una amplia gama de servicios y comodidades para sus residentes y visitantes. La población del área de Esmirna es de alrededor de 3 millones de habitantes.